bienvenidos amigos suscriptores a otro vídeo más aquí estamos de nuevo sí sí aquí estamos de nuevo y ahora pues como los amigos suscriptores pues y qué pasa con esos se preguntarán y esos hombres porque llevan corvo decirle que es un adorno que yohanda no va como cuando las mujeres van en el pueblo con un abanico a usted para darse brisa lo van a ocupar hacer una obra de calidad y él no puede ahorita y exactamente ya que tocó este tema rené pues algunos amigos suscriptores preguntan cómo siguió pues ya vieron gracias a dios otro yo el vídeo que hicimos entonces pues decirles que está bien gracias a dios y pedirle disculpas a los amigos suscriptores ya que hubo una confusión bastante confusión por lo que está pasando acá y cuesta pues que le traigan uno el teléfono después ir a dejarlo y unos vídeos quedaron en el teléfono y otros que fueron en la memoria los teléfonos quedaron aquí donde jose y las memorias las llevaron a simba el gordito a david a david muñeco muñeco princeso se la llevaron para allá entonces esos vídeos quedaron en la memoria del teléfono acá donde jose cuando nosotros comenzamos a ver y que por qué no suben los vídeos porque ya tiraron los que estaba aquí ya tiraron el vídeo de cuando ya lo teníamos acá acá y entonces yo me sentí un poco apenado porque los amigos suscriptores estaban esperando ver el proceso todo el proceso que nosotros hicimos con él pero decirles que lo van a ver porque hoy si ya están lo viéndolo ya si y también como siempre lo vamos a hacer siempre les vamos a agradecer a todas las personas que colaboraron muchísimas gracias gracias a ellos pues este a mi papá le pudieron hacer la operación y gracias a ellos y gracias también primeramente a dios porque él es el primero que hay que agradecerle luego también porque por la misericordia de dios hay muchas personas que ayudan así dijo y muchísimas gracias pues como dice mi hermana pues nunca vamos a terminar de agradecerles mucho a ustedes y como dice primeramente a dios porque dios es el que mueve esos corazones el que hizo que en las manos de los doctores también que todo salió bien que se está recuperando excelentemente ya los todos los síntomas que él sentía pues ya se le han ido ya se fueron y entonces pues gracias a dios pues y a todos ustedes que ya se siente bastante bien así que hay que pedirle disculpas ajá ahí vamos ya seguro si, 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 si ajá diga y fíjense que chepito a borrarlos ah si chepito se lo presionó dice y ahí le llevó en la mente algo ah lo voy a dejar como ya la memoria se la habían llevado si, si la memoria va y ellos habían quedado en el teléfono y no voy a borrar de ellos y ahí le llamó al gordito no lo voy a borrar miren le hago una pregunta diciendo viene no lo borre y a borrar los hijos y hay que veras bichos y el rojo ya no han estado vendiendo allina va no pues ya no no le dió garantía va otro número que voy a comprar cuando pasan cuando pasa muy grande me quedan cuando estiran ya se estiraron Según fue la gana turdida que le pega subieron ese video de Rorro. Miren que no hay que decir si. A ver que le ha vendido a uno. Miren las gran lanchas que le vendió al nene. Estaban para ir a la papa. Si entonces como René dijo ahorita vamos a ir a los cultivos de mi papá. Vamos a ir a mostrarle a los amigos suscriptores lo que tanto le gusta a mi papá. Porque en realidad es algo que a él le ha gustado muchísimo. Sembrar plantitas. El hobby. Yo voy a pasar adelante. ¿Qué es el hobby? Casino. Casino. Es lo que a usted más le gusta hacer. O es su vicio. Entonces como ahí los palitos de mango necesitan una mano de gato. Así es porque los mangos están. La idea que nosotros llevamos es irle a poner unos ganchos. Porque están echando unos mangos. Así ven las bolas. Es mangos centellas. Nasiado de centellas. Y que tiene que ver las centellas. Si son grandotes y a ver como es la clase. O sea como se llaman. Y ese mango si aquí en El Salvador se encuentra bastante en los supermercados. Más que todo en El Salvador. Yo los he visto. Pero no es mangos. Caro. No. La vez que fuimos allá donde la amiga. Este. Marta. La esposa de Simón. Cuando veníamos nosotros así las papas de mango. Unas tablas a la orilla de la calle. Pero valían como bien. Dos cincuenta. Dos. Dos cincuenta. Dos mangos por cinco pesos. Ajá. Que yo le digo. Y además le las caigo. Caro. Cuando lo vi. Me dijo. Pero cuestan dos cincuenta vieja. Ah pues no. Le dije yo. Me voy a quedar con la gana. ¿Por lo menos? Sí. ¿Por lo menos? No. Pues claro. Como ellos venían. No. Y ya. Es de dar. Cinco dólares por dos mangos. Pues ya la verdad duele bastante. Porque. Es un día de trabajo. Ajá. Pues un día de trabajo. Ya sentimos esos cinco dólares. Porque si lo ponemos así. Dos cincuenta cuesta la oferta de jabón. Para lavar. Lo dura aquí en Cedilla. Esa oferta de jabón. Imagínense. Y el mango. Y un mango cuesta dos cincuenta. Y un mango. Solo uno se lo come más. Y se lo damos a Jeremí. Solo lo hace ruidito. Ajá. Cualquiera se lo puede comer. Ajá. Pues sí. Cualquiera se lo puede comer. Pero ya a la hora de comprarlo. Pues aquí nosotros. Y de ese mango. Sí. De ese mango. Es que ese es un palo injerto. Yo no sé si cinco dólares le costó a mi papá. Los palitos así. Chiquitos. Chiquititos. Ajá. Cinco dólares cuesta el palo. Pero imagínense esos cinco dólares. Cuánto se le puede sacar. Casi en dos mangos se lo saca. Si se vende así. Si se vende así. Pero aquí no. Aquí no. Aquí no lo pagan. Aquí lo más que lo pueden comprar la gente son a dos coras. A dos coras. Porque sinceramente. Ese mango a dos coras. O sea ya en partes. Porque ahí en la salida estaba. Un hermano que vendía mango a dos coras. Creo que lo daba. Pero él lo cosechaba. Ajá. Si cosechado. Y esa gente imagino que lo compra. Es como que su papá fuera a vender. Ajá. Ellos lo compran. Y lo revenden. Y hay viejitas verdad. Si hay viejitas. Por ejemplo ese día estaba una señora vendiendo. No hombre. Mango viejita. Y unas achurraditas. ¿Cómo se le llama? Esa son las que cortan algo madurones y se dejan así. No. Algo verdiones y se ponen a madurar que se maduran achurraditas. Achurraditas. Pero así le llaman viejitas. La verdad es hasta hoy. Yo hablo por viejitas. ¿De naranja, María? No, Rene. Yo no soy buena para la naranja. Mira como se ve original. Hay chapeadas naranjeras, María. Si. De verdad que aquel día la anduvieron chapeando ustedes, pa. Ah, no. Si se ponen a la vida. Hermoso del jefe de los chapeados. No se agarran el crédito. Ellos son bien honestos. Y somos sinceros, pues. Si. Sinceros. Hacen el 10. Mmm. Que solo son un... Estas naranjitas están en la pura azúcar. Están bien dulcitas. Yo por eso no me gusta comer porque es muy dulce y les daño. Si. Yo si ya he visto como injertan, Fierren. Mmm. Yo también. Cortan el palo de flor. Yo he visto que injertan flor. Y de allí le hacen como una rajadura con una navaja que solo para eso la tienen. Así, ve. Y de allí le meten el otro aquí, ve. Vamos a recoger un par de mancitos, ve. No con... Con cualquier volado, ve, René. Sino que con... Con volado de... Ay, espéreme que no lo estaba agarrando, ve. Sí. Bolsa de lejilla. Ajá. De bolsa de lejilla, eh. Este, allí lo preparan bien, lo amarran bien. Y ya está injertado. Sí. Y pero les amarran en que no entierra. Bien. Ajá. Le ponen una chupita de tierra. No, yo no he visto que no. Ese señor no ponía nada. Yo porque mire que así lo hicieron, ¿verdad? Yo también una vez. El papá de Gil. Ajá. No, pero les ponen... Ajá. Pero el flore está injertando. No sé de otros palos. ¿El flore era también esa, Ryan? Es que le ponen... Le ponen un chupita de tierra. ¿A dónde? Donde lo injertan. A donde pegan el palito con el otro palito. Vaya, como si lo ponen así, ve. Ajá. Y entonces, hay quienes que le ponen tierra para que ahí erra y selle. Ajá. Sí. Se les puede o una de dos. Aquí ajera como el señor lo dijo. Vaya, aquí están los nantes, ve. Ahí está allá el fruto. El amigo del truquero dice que no conoce los chilolos. Aquí está uno, miren. Ajá. Ay, ya van a ver. Ahí está otro, está toda muertecita la hoja. Así como eso, se le corta hasta cinco veces. Él se le corta el cojo y sigue. Se le corta aquí, ve. Ajá. Y vuelve, retoñale, a los ocho días. Vuelve a venir usted. Va, Alfredo. Ahí están los chilolos que yo le dije que ahí iban a salir y que íbamos a pasar comiendo chilolas. Ahí están, miren. No, y ahorita, pues, ahí hay bastantes. Mira, Mariel. Ajá. Allá también, pero el detalle es que como no ha llovido, están dormiditos. ¿Qué es cierto, niños? Uh, ru, 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 ru. Duérmase, mis niños. Duérmase, niñitos. Están dormiditos, ahí déjenlos. Ahí hay más. Sí, ahí para allá se miren. Al llover se cortan y se hace hasta cinco cortes porque se cortan y vuelven a retoñar, se vuelven a cortar y vuelven. Y se pueden hacer pupusas. Ajá. Al gusto del cliente. ¿Está amargo? Amargo. Sí, hay varios botados y no han venido a recoger. Vamos, continuemos. Ya casi vamos cerca, ya casi. Sí, pero ya casi vamos a llegar. Bueno, entonces, de verdad. Y pues eso lo vamos a ver ahí en el, en el, en el mentado. En el próximo. En el próximo, en el próximo vamos a ver si es cierto que hay mango maduro o no hay. Vamos a ver si el enero es mentiroso o no. ¿Dónde está? Ah, quizás. ¿Dónde está? A mí me ha visto como ando de amarillo. ¡Ay, quién puerca, mano! Vamos, lo vamos a ver en el próximo. ¡Vamos, señores! No.